No pierda de vista este bus interprovincial. No vaya a creer que este saco cayó accidentalmente. Esta cámara captó el momento en que una banda de asaltantes hace de las suyas. Momentos previos, un delincuente actuando bajo la modalidad del patinaje, o para entender mejor, al mismo estilo de la película, Rápidos y Curiosos, trepó por la parte trasera de este bus y abrió la maletera para arrojar el equipaje a la carretera. El botín termina en medio de esta transitada vía y de inmediato uno de sus cómplices baja del auto y recoge la mercancía. Abre la puerta del vehículo y a duras penas guarda el pesado saco repleto de zapatillas. Pero cuando intenta recuperar los pares que cayeron en la autopista, aparece corriendo su compañero y tras él, la víctima del robo. Los zampones escapan a toda velocidad por la Panamericana Norte a la altura del distrito de Moche y Trujillo. De inmediato, serenos y policías realizan una persecución. Tras varios minutos de un intenso seguimiento, los agentes lograron capturar a dos integrantes de la banda, los Rápidos y Curiosos de Moche.